Este es para mí los juguitos. ¡Ah! ¡There we go! Antes estaba ahí trabajando, ya son casi las 7, ya sigo de ir por la casa. Y me dicen Mark que... Ah, me pusieron todo el hecho aquí también. Me dicen Mark que... Que nos quitaron y que las paredes... Me tumbaron la... Me tumbaron el Public Gallery. Vamos a tener que venir a raya de vuelta. Ya como así, loco. Me tumbaron el... No, esa excusa es venir a raya de vuelta, para ver. Me va a salir como el depredador aquí en la... Ofi. Todo. Todo. Tumbado. Bueno... Bueno, ya estamos en la casa. Eh... Una espinilla, me salió una espinilla en la nuca. Bueno, estoy limpiando un mueble, que es donde va a ir la computadora. Eh... Ahora. Este mueble era de la hermana de mi abuela. Checa esta vaina. Es un antique... Es un mueble que era disque, como de banquero. Porque tiene su cajero. Su cajón con llave y vaina. Pues bueno, tus vainas ahí. Entonces tú sacas estas vainas acá, que fue, fue. Y lo que hace es que tú doblas esto. Y fue. Tienes tu vaina para trabajar aquí. Eh... Aquí puedes meter tus vainas, tus ink pots y esas pifias. Abres esto acá. Y tienes disque. Vainas para guardar. Está súper puerco. Estoy deslimpiándolo. Y el lado acá también. Estoy trabajando en eso. Entonces... Esta vaina era de... La hermana de mi abuela. ¿Por qué no estás mierda? Ahí vas. ¡Fuck you sing! ¡Fuck you sing! Ah, era de la hermana de mi abuela. Y... Ahora es mío. Venía con un banquito. El banquito se apareció hace millones de años. Voy a cambiarlo. Eh... Porque mi escritorio. Fíjate que está acá. Voy a usarlo para... Eh... Como un workbench. Pledge. Para poder trabajar y esas vainas. Eh... Eso ya. Eh... Voy a... Voy a terminar de limpiar esa vaina. Voy a ponerle Pledge. Y... Si, man. Si tú coleccionas y vainas así. Y tienes que limpiar tus muebles. Acá rato. Porque se llenan de polvo. Esto no es un paid disque vaina. Simplemente es un tip que te estoy dando yo. Como coleccionista. Y esto es lo que yo hago. Y funciona, man. Esta vaina. Dije Pledge. Esta americana. Es lo mejor que puedo usar. Dije. Para proteger tus muebles. Y... Inclusive. En un trapo. Con un poquito de esta vaina. Lo puedes pasar encima de tu jugueta. Pues... Proteger el plástico. Eh... Y no se les pega tanto la mugre. La mugre. So... It works. Yo les pongo estén a todos mis muebles. Y... Y... Cuando los limpio. Cuando los limpio. Después les pongo Pledge. Eh... Ya. Es lo que hacía en el Brustop también. Por eso que las mesas estaban tan pretty. Porque era de que limpia, limpia, limpia. Pledge para ahí mismito. Todos los días. Eh... Bratanos. Acá eso es disque una vez al mes. Una vez cada 20 millones de años. Cuando estoy deprimido. Cuando no estoy lleno. Whatever the fuck. But yeah. So that's what I'm gonna be doing today. Eh... Una vez que se esté la estación allá. Como puedes ver. Tengo disque todos los libros del mundo los transforman afuera. Tengo que reacomodar. Limpiar y reacomodar toda esa vaina. Poco a poco voy a ir reacondicionando esto. Para poder empezar a trabajar como debe ser. Tengo trabajo que hacer también. Tengo que trabajar... Un banner. Para una vaina pretty. Que pasa la semana que viene. Y la comisión que me dieron la semana pasada. El banner de las etiquetas. Que eso ya está casi terminado pero... It needs to be done. So I'll see you in a little while. Ok? Ok. One eternity later. En la vieja viura un Belief Diamant of Crab. Que vive en... En mi desk. Eh... Que hay de todas vainas. Que vainas que quiero pintar. Baterías. Pedazos de juguetes. Que he encontrado por ahí. Ah... Bainas que me han dado por ahí. Electrónicos. Ah... Man. Esta vaina. Hay vainas de arte. Hay de juguetes. Hay vainas que he encontrado por ahí. Tengo que recoger esto. Esto está en el limpiarlo. Ya... Ya tengo mi setup. Mi nuevo setup. Tengo que mover los muebles estos que están aquí alrededor mío. Pero también los setup. Eh... Esa pantalla no sirve. So... Ergo... La otra pantallita. Eventualmente la arreglaré. O maybe get a new one. Pero esa va a ser mi... My workstation. Ah... Están mis discos duros. Para poder trabajar. So... Voy a... Seguir trabajando un ratito. Después me sigo a trabajar y... Después editar el vlog. Hoy va a ser... Otro de esos días raros. I guess. Eh... Otro de esos días raros. Hey. Ah... ¿Qué quería decir? Ayer estaba viendo un video de Castlevania. Donde explican los timelines. Y... Wow. La... El timeline de Castlevania es mucho más complicado que el de Zelda. Por ejemplo. Dije. ¿Quién sabía que... Diz que... Levanta la mano. Levanta la mano ahora mismo. Si tú sabías que Castlevania 3... Perdón. Castlevania 1. Es realmente el sexto juego en toda la saga de Castlevania. What? Qué guía loco. Y que Trevor realmente no es el hijo de Simon. Sino que Simon es el hijo de Trevor. Ah... Locura. Pero bueno. Yo voy a seguir mis vainas. Y I'll talk to you guys in a little while.